Bueno, buenos días, como ya me presentó la doctora, yo soy Mario Martínez, soy residente de cuarto año y el día de hoy pues me toca presentar el seminario. Bueno, este seminario pues es de fenómenos sensoriales en el TOC y está coordinado por la doctora Cristina Loizaga Mendoza, que es la coordinadora de la clínica de TOC y trastornos del espectro obsesivo. Bueno, pues vamos a empezar con algo, ¿no? Justamente como ya les acaba de preguntar la doctora, creo que tenemos que empezar a conocer un poquito acerca de este tipo de fenómenos, bueno, de estos fenómenos sensoriales, ¿no? Y aprender también a diferenciarlos de otros tipos de movimiento, de presentaciones clínicas. Esto nos va a ayudar mucho también para ver pues qué es lo que está pasando con el paciente y pues mejorar y poder hacer algo con ese pronóstico y ese tratamiento, ¿no? Por eso en este seminario pues vamos a tocar de esta manera pues este tema, empezando principalmente por algunas cosas que pues ya estamos conociendo, como es el trastorno obsesivo compulsivo. Luego vamos a tocar ya los movimientos anormales, esos vamos a describirlos un poquito más a fondo. Nos vamos a ir con trastorno de Gilles de la Tourette, luego los TICs y al final vamos a estar ya con los fenómenos sensoriales propiamente. La razón por la que elegimos esta forma de presentarlo es para que vayan viendo algunas diferencias pues ya entre cada una de las presentaciones clínicas para que podamos distinguir a los fenómenos sensoriales pues de las otras, por ejemplo, de los otros tipos de movimientos o alteraciones. Ahora, también eso ya vamos a terminar en conclusiones. Entonces, antes que nada, justamente tenemos que hablar de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Como bien saben, el trastorno obsesivo compulsivo es un padecimiento crónico, heterogéneo y que se caracteriza por la presencia de obsesiones, compulsiones y otros síntomas agregados que ocupan al menos una hora al día y este causa un deterioro significativo. No solamente tenemos una prevalencia del 1 al 3%, que también puede estar infradiagnosticada, sino que también es el cuarto trastorno psiquiátrico pues más frecuente y uno de los que genera mayor discapacidad en los pacientes. Lo peor de todo aquí es que menos de los 40% que acuden a consulta reciben un tratamiento adecuado. Entonces, hay muchas cosas que todavía tenemos que mejorar en el paciente con trastorno obsesivo compulsivo. Ahora, las características principales de este tipo de pacientes, hay dos características principales. La primera, pues que es una obsesión. La obsesión, como ya saben, es este pensamiento, la imagen o el impulso que es experimentado por el paciente como algo inaceptable, sin sentido y absurdo. Y aparece repetidamente a pesar de esfuerzos de evitarlo y produce mucha ansiedad. Ahora, recuerden esas características porque eso se los van a permitir diferenciar los de otras cosas. Ahora tenemos la compulsión. La compulsión es esta conducta o acto mental, pero a diferencia de la obsesión, este es voluntario y se hace de manera repetitiva en respuesta a las obsesiones y siguiendo ciertas reglas. En el DCM-5 vienen estos dos criterios justamente para empezar a hacer el diagnóstico. Pero también hemos visto que hay otro tipo de síntomas que pueden presentarse en este tipo de pacientes. Justamente estos síntomas pueden ser los fenómenos sensoriales y también las conductas evitativas, por lo que está replanteando también la posibilidad de incluirlos en este tipo de criterios. A pesar de que tenemos muchos tipos de ideas en el TOC, de contenido, algo que debemos de conocer y les quiero decir antes de entrar al tema de fenómenos sensoriales, es darles a conocer sobre el TOC de simetría. Las ideas de simetría justamente, o sea, el TOC de simetría consiste en una necesidad de ordenar los objetos con simetría extrema, pero además un intento de que estos sucesos ocurran bajo un cierto orden. Pero el mecanismo de desencadenamiento ocurre de dos formas. Tenemos una lentitud extrema, o sea, es por ejemplo cuando tenemos mucho perfeccionismo y se pierde la meta de las tareas. O sea, estamos tratando de ver cómo empezar las cosas, cómo hacerlas y la verdad es que ya ni siquiera sabemos cómo llegamos a la meta. Se pierde completamente el objetivo. Y estos pacientes también, o estas personas, tienen un pensamiento muy mágico y muy supersticioso. Estas características que vamos a señalar a continuación, quiero que las recuerden, porque justamente también se van a presentar como, van a presentarse frecuentemente en los fenómenos sensoriales, se van a estar ahí también presentes. El TOC de simetría es más frecuente en niños que en niñas. Se inicia más temprano, en la infancia. Está muy asociado con el trastorno por Gilles de la Tourette y está acompañado de fenómenos sensoriales. Entonces, vamos a ir tocando estos temas. Ahora, como saben, tenemos muchas cosas del espectro obsesivo. No solamente es el TOC. Tenemos el trastorno dismórfico corporal, la hipocondriasis, la tricotilomanía, la escoriación, la nicofagia, incluso hasta cierto punto los trastornos de conducta alimentaria, trastornos psicóticos, el fenómeno esquizotoc, el trastorno delirante, incluso los motores, el Gilles de la Tourette, los neurológicos por los movimientos anormales que presentan, como la Corea de Huntington y el parkinsonismo, y el trastorno por control de los impulsos como la cleptomanía, las compras y el juego. Justamente el fenómeno sensorial no quiere decir que sea únicamente y exclusivo de los pacientes que tienen TOC. Como ya se dan cuenta, muchos del auditorio tienen estos fenómenos sensoriales y muchos no tienen TOC. Entonces, el hecho de que se presente no significa que sea una característica indispensable de este padecimiento. Vamos a entrar ahorita con los movimientos anormales, ¿no? Porque estos pueden confundirse a veces hasta con las mismas compulsiones, hasta con los fenómenos sensoriales, y quiero darle las características antes. Vamos a ver el TIC, las estereotipias, el manerismo, la ecopraxia, las muecas y la disquinesia. Justamente el manerismo es algo un poquito difícil de explicar. Imagínense, o sea, lo definen mucho el Caponi como si fuera algo barroco, como un movimiento barroco, ¿no? Y recuerden que el barroco es como una expresión así aumentada o generalizada de movimientos, ¿no? Aquí se pierde la simplicidad y la espontaneidad del mismo. Es como si yo quisiera agarrar mi café y en vez de irme directamente a agarrar el café, tengo que hacer un movimiento como muy elaborado para poderlo agarrar, ¿no? Entonces, justamente ese es como el movimiento barroco así extremo, exagerado, ¿no? Las muecas, las muecas, estas también se tienen que diferenciar de los TIC, porque luego van a ver algunos que parecen TIC. Las muecas son involuntarias también, pero son movimientos faciales sin sentido inapropiados, pero no tienen una característica fundamental de los pacientes que tienen TIC, y esto es la urgencia premonitoria. La urgencia es esta sensación creciente, ¿no? O sea, imagínense, esto se los voy a adelantar un poco porque quiero que lo entiendan. No sé si en algún momento a alguien le ha llegado como a picar la nariz o sentir que van a estornudar y tienen la sensación constante de que como que quieren estornudar, pero hasta que estornudan o hasta que se tocan la nariz es cuando se quita esa sensación como incómoda. Ok. Así más o menos es un fenómeno, esto es una urgencia premonitoria, ¿no? Las muecas no la tienen. Y luego tenemos el automatismo. El automatismo son movimientos ya más complejos y voluntarios, pero los describen como si los mismos pacientes vivieran esos actos ya que no los pertenecen, como si alguien más los estuviera controlando, a diferencia de los otros. Ahora tenemos que tocar algo de las estereotipias, ¿no? Porque justamente si vamos a hablar de tics, que son también de alguna manera estereotipados, tenemos que diferenciarlo de las estereotipias. Las estereotipias son movimientos repetidos, que pueden ser movimientos, actitudes o lenguajes que son de característica rítmica y vigorosa. Les quise poner, a pesar de que tenemos varias estereotipias, ¿no? Cinéticas, verbales, posturales, ¿no? Quise poner el ejemplo de una verbal. Creo que es la más fácil de entender. Al menos a mí se me hizo así. Por ejemplo, vamos a tener este ejemplo de una paciente que tiene el diagnóstico de esquizofrenia y justamente la palabra que va a estar repitiendo se llama bótiva. Entonces, si leemos, es nosotros la lamparita bótiva del regreso, la bótiva del sanatismo, la bótiva que tenemos guardada. La manera como inserta la palabra bótiva y continúa con su expresión, o sea, con su discurso, pues es justamente esta estereotipia, ¿no? Es este característica rítmica y vigorosa, ¿no? O sea, no es como esta perseveración porque continúa ella con el margen del discurso, ¿no? O sea, con la ideal del discurso, a pesar de que está un poquito desorganizado, y va insertando ahí las palabras y en la perseveración es como si se frenara en la misma palabra, casi casi, no avanzara. Ahora, también tenemos otro tipo de movimientos repetitivos, la corea. Como saben, este también se presenta en diferentes padecimientos ya médicos, ¿no? Y es un movimiento irregular, simple y no estereotipado. La corea, hasta es como este movimiento de la mano que hacen, también, pero también cuando se distraen los pacientes, y esta es una característica, la corea aumenta. Esto para que también vean que hay otras características en el TIC. La disquinesia, ahorita les voy a poner un video de disquinesia para que lo vean. Probablemente no muchos lo hayan visto porque pues ya no ha estado, o sea, o no lo identificamos o también no lo vemos tan frecuentemente como antes. Pero este movimiento, lo van a ver, o sea, cuando lo vean, ya lo van a recordar, es un movimiento involuntario muscular que hasta parece como si se retorciera, pero es generalmente más frecuente en los músculos de la cara, ¿no? Lo van a ver lento, ¿no? Y ahorita les voy a poner el video para que vean cómo es esta característica del movimiento. Mientras que, pues ya la mioclonía, pues este movimiento rápido y súbito, una contracción súbita muscular, ¿no? Ahí tenemos un paciente con una disquinesia, está cargando un poquito el video. Bueno, vamos a ver si empieza a cargar. Es un paciente con una disquinesia. Vean los movimientos lentos, irregulares, que se presentan generalmente en la zona facial, hasta parece como retuerce, ¿no? Bueno, me gustaría que sí se viera. Bueno. Bueno, vamos a ver si se puede cargar, pero es justamente los movimientos que aparecen en general en zona facial, ¿no? Y son movimientos que, pues, a ver si en un ratito se carga. Ahorita me vuelvo a regresar con ustedes. Bueno, en los trastornos con foco de síntomas en alteración de movimiento, pues tenemos que no solamente tenemos como estos movimientos anormales, sino que también, pues están los trastornos por TICS, el síndrome de Gilles de la Tourette, el famoso PANDAS, ¿no? Que es la infección pediátrica autoinmune asociada a la infección por streptococco, la Corea de Cineham, la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Parkinson y los trastornos por movimientos asociados y colaterales. Tenemos muchos movimientos que pueden ocurrir, incluso también provocados por nosotros. Ahora, vamos entonces a ver, a hablar un poquito de Gilles de la Tourette. Gilles de la Tourette, no se llama Gilles de la Tourette de la persona, ese es el apellido. Su nombre es George, ¿sale? Para que también lo recuerden, porque sí siempre le decimos Gilles de la Tourette. George era neurólogo y él empezó a describir en 1884 justamente este trastorno. El trastorno tiene una prevalencia de .52% en población general y está involucrado con estos genes, principalmente el cromosoma 15 y el cromosoma 13, y es más frecuente en hombres. Ahora, si fijan, este circuito es el córtico-tálamo estrellado cortical, un circuito muy parecido, es el mismo circuito que el del TOC. Entonces aquí tenemos esta diapositiva en donde tenemos justamente la parte cortical, la parte del tálamo y la parte del globo pálido. Entonces justamente aquí la forma como va a estar relacionado es lo que permite como la ciclicidad del ciclo. De alguna manera no hay una puerta que permita que esto se bloquee y entonces empieza por mecanismos de dopamina, glutamato y noradrenalina y también colinérgicos permite que esta respuesta se siga produciendo y de esta manera repetitiva no hay ningún freno. Ahora, como vieron, pues el mismo mecanismo, la misma forma como está este circuito se presenta también en el TOC. Entonces la comorbilidad que vamos a tener con el GILS de la Tourette es el TOC, pero vean que es el 27%. También tenemos comorbilidades como TDA en un 60%, personalidad obsesiva en un 32%, trastornos del aprendizaje en un 23% y negativista desafiante en un 15%. Aquí tenemos que entrar a un TIC. ¿Qué es un TIC? Es un movimiento o una emisión del sonido. Como ya les estaba diciendo algunas características de otros movimientos, este es anormal, es involuntario, es súbito y sin propósito e involucra grupos musculares pequeños. Es más frecuente en hombres y el 90-95% empieza de los 4 hasta los 13 años de edad y estos exacerban mucho con el estrés. Estas características, vean a diferencia de las otras, son supresibles. No quiere decir que sean voluntarios, son supresibles. O sea, los pacientes y las personas pueden empezar a tratar de controlarlos así como aguantárselos, pero esta urgencia sigue creciendo y creciendo y ya cuando no pueden, pues literal es como la olla de presión que se desencadena y empiezan a ir a y hacer todos sus TICs, ¿no? Entonces, son supresibles. Están asociados a los fenómenos sensoriales. Son de curso cambiante y miren esto, esto es muy interesante. Se persisten todavía en el sueño a diferencia de otros movimientos. También podemos ver que los TICs tienen ciertas presentaciones, ¿no? Por ejemplo, que lo agrava o que lo atenúa. Los que lo atenúan y permiten que el TIC no se exprese tanto es la relajación, el ejercicio físico o instrucciones verbales para tratar de suprimirlos. Ajá. Pero la socialización también influye. O sea, si una persona se encuentra como distraída con otra persona hablando, pues eso le ayuda también a controlarlos. Ahora, algo que puede agravarlo bastante es el estrés, la ansiedad, la frustración, el cansancio e incluso el aburrimiento. Entonces, sí puede pasar de que estas personas, cuando estén justamente muy aburridas, van a empezar con exacerbación de TICs y tal vez por eso tienen que andarse moviendo más o haciendo cosas para evitarlos. Los TICs se dividen incluso en TICs motores y TICs simples. Ajá. Pero cada uno en motores, o sea, motores vocales, pero simples y complejos. Cada uno. Los motores simples son como estos parpadeos o las muecas faciales, pero son súbitos, breves y de cortos. Y los vocales son como sonidos sin sentido. Les voy a poner un ejemplo. O sea, una vez una persona estaba nada más acompañando a su familiar en una de las entrevistas en un hospital general y los médicos estaban muy asustados porque el acompañante parecía que estaba ahogando, ¿no? Pero la verdad es que cuando estabas hablando con el familiar, la otra paciente, bueno, la otra persona, que era su familiar responsable, cuando empezaba con situaciones en que le estabas preguntando más acerca de cómo estaba, cómo estaba la situación con el familiar, empezaba como con una inhalación un poco repetida, como mmm, 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 y eso ocasionaba en el estrés, era producido por el estrés. Eso asustó mucho a los médicos porque parecía que ya no podía respirar, pero en realidad sí podía respirar y esto se presentaba desde la infancia. Entonces, justamente eso podría ser un ejemplo, claro, necesitábamos más este interrogatorio, de lo que sería un TIC vocal. Ahora, los TICs complejos son mucho más, como dice su nombre, complejos, ¿no? Tenemos la ecopraxia, que es copiar las gesticulaciones, ya ven que son muchos grupos musculares, la copropraxia, estos gestos obscenos con las manos y con la lengua, el distónico, que es como si estuvieran los movimientos sostenidos y una rotación externa, el tónico, o sea, una contracción sostenida y isométrica, y el autolesivo. De verdad, o sea, sí se llegan a autolesionar por el TIC, o sea, no como la conducta autolesiva no suicida, sino como ya una conducta con una sensación, con una urgencia premonitoria que va incrementando y que genera generalmente este tipo de dolor, este tipo de lesiones. Pueden ser incluso mordeduras o incluso se pican el ojo. Hay también vocales, por ejemplo, como cambios en sonidos y en palabras, que es la ocolalia y la coprolalia. Ahora, tenemos muchos trastornos por TIC. Este es el DCM4, ahorita les pongo nada más el de la Tourette del DCM5, pero como ven, no solamente es TIC, hay TIC dependiendo de la presentación, el número de TIC motores, el número de TIC vocales, la edad de inicio, la duración del mismo TIC. Entonces, creo que eso es algo que tampoco lo hemos llegado a preguntar, salvo que estemos más que nada en la clínica. Pero fíjense cómo todos estos diagnósticos del DCM4 incluyen edades, frecuencias del TIC y también las características del mismo, motores, vocales. Y aquí tenemos el trastorno de Gilles de la Tourette. Vean cómo en el DCM4, el del Gilles de la Tourette dice múltiples motores y uno o más vocales, pero que tienen una duración de más de un año y el periodo que no se remiten es de tres meses. Tienen que empezar antes de los 18 años. Sin embargo, aquí hay una diferencia con el DCM5. En el DCM5 sigue diciendo que es uno o más TIC motores con el vocal, pero que ha estado presente en algún momento de la enfermedad, aunque no necesariamente de forma constante. Y los TIC pueden aparecer de forma intermitente en frecuencia, pero persisten durante más de un año. Ya no está tan definida como la parte de los tres meses. Entonces, de alguna manera, pues esto me parece que está un poco mejor definida en el DCM4, pero pues aquí se está integrando también el diagnóstico del trastorno de Tourette. Ahora, justamente para los que no hayan visto un TIC complejo, les quiero decir esto. Les quiero enseñar este video. Este es de una chica que le están entrevistando en Fox News y entonces están diciendo que tiene problemas justamente para el aprendizaje, que está teniendo problemas para poner atención, que no sé qué le está yendo mal en la escuela. Y justamente cuando la mamá empieza a hablar de que le están dando TIC, la paciente empieza con... la persona, la niña empieza con TIC. Entonces, quiero que vean nada más el rostro facial de la niña. Aquí está la niña y su mamá, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo empieza justamente, se está estresando la niña porque está hablando la mamá, es que le está yendo mal en la escuela, que no puede, que le está saliendo mal las cosas. Hasta miren la cara ya de preocupación cómo ya empieza, ¿no? Y ahí empieza. ¿Ya vieron estos movimientos? Vean los ojos también, la boca. Y bueno, la entrevista continúa y esta niña sigue presentando justamente los TIC a lo largo de la entrevista. Entonces, ahora vamos a definir algo ya conociendo lo que son los TIC, los otros movimientos y el TOC, lo que es un fenómeno sensorial. La verdad es que es muy difícil encontrar una definición como tal, en especial porque no hay un consenso como esta idea obsesiva, como este TIC, ¿no? Que podamos nosotros dirigirnos. Más bien el fenómeno sensorial es algo que, a pesar de que algunos pueden decir, ¡ay, es la primera vez que lo escucho! Se hace bien escribiendo desde 1903, ¿no? Pero nunca se ha dado una definición como tal. Les puse dos definiciones y a ver si alguna de ellas les suena a ustedes que la han tenido. La primera es la primera definición que encontré de acuerdo al tiempo. Es de Pierre Janet. Dice, a pesar de que las personas a su alrededor observan que la acción se llevó de forma correcta, la persona está continuamente atormentada por una sensación interna de incompletitud e imperfección. No sé si a alguien le ha sonado que algo le ha pasado así. ¿Sí? Va. Es un poco difícil definirlo con palabras. De hecho, Sommerfeld también dice que es muy difícil definirlo de esta manera y por eso es que hay tan todo... o sea, no hay esta concordancia entre ellos. Sin embargo, vean cómo lo describe Mesomerfeld, ya más recientemente. No es una ansiedad anticipatoria. Más bien están completamente atormentados por una insatisfacción de su estado actual. Los sentimientos de imperfección los llevan a intentar cumplir condiciones de cierta forma, la cual no puede ser descrita con las palabras. Entonces, a pesar de que no la pueden describir, la tienen que cumplir de una manera, hasta que esa sensación de incompletitud e imperfección se quite. Y esta sensación como de pescosor en la nariz o que quieres estornudar desaparezca. Y es por eso que como no tenemos una buena definición, los que ya tomaron clase también en genética, saben que cuando no podemos explicar algo, generalmente lo aventamos al botella de la basura del ambiente. En este caso también es como no podemos describir algo, pues entonces metemos todo lo en fenómenos sensoriales y justamente sería como el botella de la basura del TOC. Ahora, tenemos todos estos fenómenos sensoriales. Principalmente tenemos, les voy a describir algunos poco a poco. La incompletitud. La incompletitud es, por ejemplo, están haciendo una actividad y empiezan a sentir disconforto. Por ejemplo, están lavando algún tipo de trasto. Y no porque esté contaminado, no porque sientan que, por ejemplo, van a tener, no porque piensen que va a tener algún tipo de bacteria, sino más bien que están lavándolo y empiezan a sentir como, ay, es que tengo que seguir como lavándolo. No sé, me siento hasta que, y hasta que lo continúas lavando, y dices, ay, ya se me quitó, entonces ya puedes terminar con el lavado. Otra cosa es la urgencia premonitoria. Esto es lo que pasa en el TICS. Entonces, va subiendo, va subiendo, va subiendo la sensación y de repente, pum, se cumple el TICS y baja. Otra cosa es una sensación corporal. Ahorita les voy a dar algunos ejemplos, pero es como esta necesidad de moverse, del movimiento. Ahorita, quiero que vayan pensando, imagínense que van en un avión y ya saben que los asientos del avión están súper apretados. Entonces, ¿cómo se sienten cuando están apretados en el avión? Incómodos, ¿no? Se quieren mover, ¿no? Quieren estirarse, ¿no? Como que esta sensación creciente de moverse, porque además te sientes así, todo apretado, más o menos así. El justo perfecto es una necesidad de que los objetos se vean, suenen o se sientan de alguna manera. Y la liberación de energía, pues esta energía exagerada que debe ser liberada en algún momento y por un medio. Entonces, son fenómenos que están ocurriendo de esta manera. Les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, en la parte visual, pues las hojas no están arregladas de una cierta forma, ¿no? Y las tenemos que entonces arreglar de una cierta forma. O, por ejemplo, los colores, vean las puntas, no sé si les causo un poquito de escozor ahorita ver esas puntas todas dañadas, ¿no? Y además esos colores como están irregulares, pues la verdad es que también esa sensación que sienten, pues es que justamente es un fenómeno. También las auditivas, por ejemplo. Las auditivas tienen que ver justamente con los ritmos, los volúmenes, ¿no? Y entonces ahí andamos viendo hasta qué volumen o qué ritmo es el que está adecuado. Y hasta que lo sentimos lo dejamos, ¿no? Entonces con ritmos que están como súper discrepantes y que se la pasan haciendo muchos ruidos, perdón Mau, generalmente pues esto es lo que ocurre. Las táctiles, ¿no? No sé si alguien ha llegado a sentir este tipo de textura. A mí la verdad me causa como un poco de sensación extraña el hecho de tocarla con mis yemas del dedo, ¿no? Pero hay otras personas, por ejemplo, que las mismas etiquetas las tienen ahí, lo sienten y entonces están ahí todo el tiempo con la etiqueta y sienten que no se la pueden quitar y hasta que cortan la etiqueta, pues ya, ¿no? Ya se sienten más tranquilos. ¿Les suena familiar? Sí. Ok. Ahora esto es lo que les dije del avión, o sea, muchas veces no están hechos para las personas altas ni tampoco para otro tipo de personas, entonces ahí sentimos como la necesidad de hasta movernos, ¿no? Para que se quite esta sensación y ya. Y esto está muy relacionado con algo que se llama hipersensibilidad sensorial, que son alteraciones del procesamiento sensorial. Son como respuestas exageradas a estos estímulos por cualquier vía y esta dificultad para procesar la sensación sensoria, pues es generalmente lo que los hace sentirse muy abrumados. Esto pasa mucho en los pacientes que tienen TDA, Asperger y también TICS y TOC, ¿no? Entonces son como muy susceptibles a cierto tipo de olores, a cierto tipo de sensaciones corporales, incluso hasta los sonidos, ¿no? Les desesperan y los sienten así como súper exagerados como las plumas, incluso algunos hasta la masticación, ¿no? Y hasta incluso ciertos ritmos. Entonces son muy sensibles a estos pequeños estímulos. Ahora, como ya les he dicho, los fenómenos sensoriales no tienen una definición como tal y muchos autores lo han propuesto. Entonces, ¿de qué nos sirve? Pues nos ayuda a impactar también en la respuesta al tratamiento, ¿no? No solamente eso, por ejemplo, Cohen y Alvarenga, pues han llegado a mencionar en sus publicaciones que impactan de manera negativa, ¿no? Los fenómenos sensoriales. Hay publicaciones que incluso describen que las personas que tienen TICS sienten en el 57% de las ocasiones más incapacitante y la sensación es más displacentera la de la urgencia premonitoria, la del fenómeno sensorial que la del mismo TIC. Entonces, por ejemplo, es importante conocerlos. También su presencia ayuda a identificarlas, ¿no? O sea, también si nosotros sabemos qué son, pues más o menos le podemos decir al paciente por qué se siente así o por qué es más o menos esta sensación. Y el reconocimiento, pues aparentemente en unas publicaciones menciona que les ayuda mucho también al control de los mismos síntomas. Como les mencionaba, casi el 79% de los pacientes con Gilles de la Tourette, si no es que más, tienen fenómenos sensoriales. Y de esos 57% de ellos describen hasta el fenómeno sensorial mucho más incómodo que el mismo TIC. Ahora, los fenómenos sensoriales, pues están descritos en los pacientes Kostok desde 1903 con Pierre Janet. Y como les digo, o sea, no es como la idea obsesiva ni el impulso. No es evitar, es más bien corregirla o disminuir esa sensación. Justamente Pierre Janet, este médico psicólogo, empezó a escribir en 1903 al TOC, como la mal idea TIC. Vean cómo lo que es el... La escribió en tres fases, como si fueran complicadas, ¿no? Como leve, moderada, grave. Pero vean cómo la moderada y la grave es el propio TOC como tal, como nosotros lo aprendemos a conocer ahorita. Sin embargo, este Pierre Janet ya empezaba a describir estos fenómenos sensoriales desde esa época. No esa riqueza de cómo explica esta... O sea, cómo lo describe. Pues estaba desde presente, desde ese momento. Lo describe como incompletitud, inquietud y duda en las acciones. Bueno, a alguien seguramente le sonará como, bueno, pues si es un fenómeno sensorial que me hace hacer las cosas de alguna manera hasta que se me quita, pues se parece un poco al perfeccionismo. No son lo mismo. El perfeccionismo es un constructo más bien, que Frost lo define muy bien, como una necesidad de que, a pesar de que los... O sea, tiene que estar acompañado de estándares de una persona, estándares respecto a sus familiares o sus padres y preocupaciones por sus errores. El fenómeno sensorial puede ir dentro del perfeccionismo, pero no es lo mismo que el perfeccionismo. Ajá. Entonces, pues no se vayan a confundir. Ahora, la prevalencia de los fenómenos sensoriales, les quise poner en pacientes que tienen TOC con Gilles de la Tourette, es del 90%. Y en Gilles de la Tourette solo, pues depende de la bibliografía, pero puede ser del 48% hasta el 79% y en TOC el 35%. Si vemos de esta manera en este diagrama, vemos que el TOC, el TIC y los fenómenos sensoriales, se encuentran, por ejemplo, fenómenos sensoriales en el TOC 35%, en el TOC y en los TICs un 60%, y en los fenómenos sensoriales con los TICs del 48% incluso hasta el 76%, 79%. Eso nos ayuda a entender cómo está muy relacionado pues este tipo de presentaciones. Tanto así de que hasta la forma como responden al tratamiento y la característica de las ideas, la forma como se presenta, pues fue descrita incluso como propuesta para que formara como parte de otra variante, digamos, como si fueran diferentes variantes del obsesivo compulsivo. Tanto así de que las ideas de orden y simetría son mucho más frecuentes en las de Gilles de la Tourette cuando tienen TOC que si no tuvieran Gilles de la Tourette. Vean cómo cuando no hay Gilles de la Tourette o no hay TICs, las ideas son principalmente de contaminación isomática, mientras que las que son de Gilles de la Tourette son principalmente de orden y simetría. Vamos a ponerles algunos ejemplos. No sé, no es un ejemplo mío, la verdad, pero miren. Una es de que sales de guardia, ya te bañaste en la residencia, que la verdad tampoco es el mejor baño, o sea, por muchas cosas, ¿no? Y ya te bañaste. Entonces sales y empiezas a sentirte pegajoso, así como con una sensación de que estás pegajoso, como todo con grasa, ¿no? Y hasta que llegas a tu casa ya te quieres bañar, ¿no? Bueno, eso es un fenómeno, ¿no? Otra cosa es tocar los objetos hasta que tengan una sensación, ¿no? Incluso algunos pues los empiezan a tocar así como la tela y entonces sienten así la sensación en las yemas y entonces como que tratan de equilibrarlo con la otra y así, allá, ¿no? O la sensación de resequedad. Ya he visto que muchos traen su chapstick por ahí, ¿no? Entonces sienten la sensación. O sea, si están bien resecos así, pues sí, ¿no? O sea, ya hay un problema. Pero sí, pero imagínense, o sea, luego no es de que le pase a alguien, pero se empiezan a poner el chapstick todo el tiempo, se empiezan a lamer porque sienten que el labio está seco. Ahora justamente los tics sensoriales fueron definidos por muchas personas como Blis y Shapiro como también otro tipo de sensaciones en articulaciones, ¿no? Como esta necesidad de hacer un movimiento para que sea voluntario para que se quite este malestar, ¿no? Entonces es como el movimiento de, así estás sentado, estás escuchando así como te están o regañando o diciendo algo, incluso aquí en la sesión, de repente ya como que dices, como que empiezas a sentir como la necesidad del movimiento y lances, ¿no? Pero no tienen nada. Y ahora el justo perfecto, ¿no? No sé si a alguno le ha pasado de que, pues las, por ejemplo, la simetría correcta en algunos libros, ¿no? Que tienen que estar ahí como bien simétricos, no porque vaya a pasar algo, no porque quieran evitar algo, sino porque simplemente, pues, así lo sienten. Entonces, vamos a ver. ¿Quién le ha pasado que tenga que lavarse las manos hasta que sienta que se las lavó correctamente? Ay, muy bien. Algunos afortunados. O que la necesidad de equilibrar sensaciones, ¿no? Tocas algo frío y tienes que equilibrar lo frío para que se sienta como correcto. O, por ejemplo, no sé si a alguien le ha pasado, y si quiere puede levantar la mano, de que tengan que centrar su ropa con la mitad de su cuerpo. Por ejemplo, el cinturón y estén ahí viendo cómo se centra y hasta la corbata y están ahí viendo que estén bien alineaditos y ya, ¿no? Ya se sienten tranquilos. Y las urgencias premonitorias son los que preceden a los tics. Lo escriben como esta sensación de intranquilidad creciente, pero en realidad, más relacionado, pues, a esta sensación de disconfort, ¿no? Que pasa antes de los tics. Ahora, vean este. Este es un estudio donde engarraron mil, un pacientes que tenían fenómenos sensoriales. De esos mil uno, 651 tuvo TOC y 359, o sea, los dos tuvieron TOC, pero 651 fue con fenómenos sensoriales y 350 sin fenómenos sensoriales. Quiero que vean cómo, al aplicarle justamente el inventario de ideas, vean cómo las de simetría orden y de acumulación fueron significativamente más frecuentes en este tipo de pacientes que tenían fenómenos sensoriales y TOC, a diferencia del que no los tiene los fenómenos sensoriales que fueron principalmente sexuales y religiosas, y somáticas y religiosas. Ahora, como les decía, las características de algunos TOCs simétricos y también de tics, pues es de que se presenten los TOCs desde temprana edad y también de que haya historia familiar de tics y de TOC. Entonces, si ven, cuando se presentan antes de los 11 años los TOCs, generalmente es más significativo en las personas que tienen fenómenos sensoriales y también en los que tienen historia familiar de tics e historia familiar de TOC. Ahora, no solamente es como esta sensación cognitiva o esta sensación como que ustedes dirían, bueno, ¿cómo se explicaría, no?, como interpretación. Sí hay cambios neurobiológicos en la persona y estos están relacionados principalmente con las áreas sensoriales y motoras, alteraciones dopaminérgicas y colinérgicas y también aumento del glutamato a nivel sistema nervioso central. Los más frecuentes y, como saben, el tratamiento de los tics, de los principales, son antipsicóticos, pues generalmente hay una alteración dopaminérgica. Entonces, sí se ha visto relacionado con los fenómenos sensoriales. Mientras que también la colinérgica también se ha visto muy relacionado. Por eso a veces utilizan hasta incluso parches de nicotina como para tratar de aliviar o aminorar un poquito los síntomas de los tics. Ahora, ¿cómo sabemos en qué escala? Bueno, hay una escala de Sao Pablo que la verdad está como muy interesante porque justamente trae pues este tipo de fenómenos sensoriales. Estas son prácticamente como en el pasado, en el presente, ¿no?, y a la edad de inicio. Pero es justamente lo que ya les había comentado, ¿no? La necesidad de que se sienten grasosos o de alguna manera pegajosos y tienen que lavárselas para sentirse como, pues, sin necesidad de, o sea, este, menos así, con esa sensación. O también, por ejemplo, este, de centralizarse el pantalón, el cinturón, hasta que consigas como la, tu atuendo o tu forma de vestir perfecta, ¿no? Entonces, si se fijan, o sea, este tiene una descripción previa de todos los fenómenos sensoriales para los pacientes, pero de alguna manera, pues, lo hace como un poquito más dinámico para que, pues, ellos puedan identificarlos, ¿no? Porque, pues, es una definición que no va a estar tan fácil de definir. También vean esta escala de severidad de Yale. Esta es de TICS. Vean cómo son los motores. Tienen los motores simples, los motores complejos, ¿no? Desde, por ejemplo, los movimientos de los ojos hasta las expresiones de la boca, hasta las expresiones de la boca, los movimientos faciales, gestos de hombro. También vienen los TICS fónicos, ¿no? Entonces, aquí podemos también empezar a tener como una cierta forma de estalificarlos. Y no solo eso, también hay una escala ordinal que, si se fijan, viene por el número de TICS. También la frecuencia de los TICS, la intensidad de los TICS, la complejidad de los mismos y hasta la discapacidad que le provoca. Entonces, creo que es una excelente escala que pueden, si ustedes tienen alguna duda de cómo van los TICS de esa persona, pueden ustedes aplicar. Y ahí viene exactamente cómo se estadifica y la puntuación que recibe y hasta la descripción de cada puntuación. Pero vean cómo es muy rica en la descripción de estos TICS, ¿no? Y bueno, en la respuesta a tratamiento, ¿de qué nos sirve? Pues, algunos pacientes que tienen fenómenos sensoriales no responden únicamente con ISRS, ¿no? E incluso hay como mucha discrepancia en que si la terapia de exposición y prevención de respuesta, esta variante de la terapia cognitiva conductual, puede funcionar. Incluso hay unos que dicen que sí, unos que dicen que no. Rothenberg dijo que sí en el 60% de los casos. Pero también, justamente, pues es el punto de como darles como esta visión de preaura del TIC, ¿no? O sea, como decirles, es como la migraña, ¿no? Si te va a dar la migraña, pues ya sabes que empiezas, puedes empezarte a tomar algo. Aquí es como, ya sabes cómo puedes empezar tal vez a trabajar en el TIC, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, el aloperidol. El aloperidol, desde 1988, tienen descripciones de cómo se usó en estos pacientes con TICS, ¿no? Se ha dicho que es muy efectivo e incluso reduce el 78 al 91% de los TICS. Pero, pues ya saben que los efectos extrapiramidales y también eso genera que los pacientes quiten el fármaco, ¿no? Entonces, pues no es buen apego. Ahora, también tenemos a la risperidona y a la clozapina. Estos también se han hecho varios estudios y en la risperidona, pues se dice que tienen menos efectos extrapiramidales, pero pues tienen la tendencia a ganar un poquito de peso y a causar sopnolencia. Pero, de todas maneras, pues la forma como quita los TICS, bueno, los disminuye, es muy similar al aloperidol. Y la clozapina, bueno, la clozapina ya saben que es un antipsicótico que se usa generalmente en casos, pues, muy graves de esquizofrenia y resistentes, pero que también puede agravar un poco las ideas obsesivas. Sin embargo, pues sí tiene como alguna evidencia en que puede disminuir los TICS. También ahorita encontré algunos artículos justamente que describen que tanto la sulpiride como incluso la clonidina pueden disminuir los TICS justamente por estos efectos, pues, adrenérgicos. Y las benzodiazepinas porque disminuye la ansiedad, ¿no? Pues ya saben que los TICS incrementan con la ansiedad, ¿no? Y los fuerzas de nicotina que no están bien estudiados, pero de alguna manera pueden paliar un poquito, pues, los TICS en las personas. Incluso la metoclopramida puede tener algún efecto, pero aguas con las interacciones. Y ahora, ¿puedes detectar un fenómeno sensorial asociado en TOC en ti? Digan algo. Gracias. Y justamente las conclusiones es, a pesar de que no tenemos una definición como tal, creo que la definición, creemos que la definición más acertada es la de PIAF, Janet, ya que describe justamente cómo se sienten las personas con esta sensación de incompletitud constante y de imperfección. Que a pesar de que los demás la vean como correcta, ellos la siguen sintiendo como que falta, ¿no? Entonces, justamente debemos evaluar bien los fenómenos sensoriales. O sea, porque están presentes también en el trastorno del espectro obsesivo y otros trastornos de TICS, como el TDA. Y pueden ser un componente fundamental de por qué también el paciente está ansioso y cómo impacta también en estos disparadores de los síntomas obsesivos. Y no solo eso, pues también como que hemos perdido un poquito de descripción en la psicopatología como tal. Y a pesar de que este término no termina de definirse porque sigue desde 1903, creo que también hay mucho espacio para poder como completar más información y al saber más de estos temas, pues nos permite como ampliar más este tipo de horizontes, ¿no? Y entonces, pues justamente la evaluación de los fenómenos sensoriales es un gran campo para los que quieren estudiar justamente la investigación en estos pacientes. Y bueno, pues eso sería todo. Un saludo. Un saludo.